Una noticia que ha entristecido como ninguna a los fans del manga y el anime ha sido la inesperada muerte a los 68 años del creador de una de las franquicias clave de la cultura popular, Dragon Ball. Y si bien necesitaríamos varias horas para hablar de su trascendencia, queremos rendirle tributo al ya inmortal Akira Toriyama y recordar qué proyectos pendientes nos ha dejado. Gran amante de los autos, las botos, los animales y las películas de artes marciales de Bruce Lee y Jackie Chan, todo lo cual influyó en sus creaciones. Akira Toriyama desarrolló un estilo simple, dinámico y expresivo, pero sobre todo concibió personajes y mundos muy imaginativos y visualmente atractivos. Él comenzó a cosechar reconocimientos con el manga y posterior anime Doctor Slum, que sigue las locas aventuras de la pequeña e ingenua robot Arale Nonimaki, de su inventor y del resto de residentes de la peculiar Villa Pingüino. Además, Toriyama trabajó como artista de varios populares videojuegos como Chrono Trigger, Blue Dragon y la saga Dragon Quest. Pero será recordado por siempre, por todo el impacto cultural que generó con Dragon Ball, su máxima obra y un título que no necesita presentación. Y es que, combinando magistralmente acción, fantasía y humor, las aventuras del inconfundible Goku y sus amigos han cautivado a millones de espectadores de todas las edades, generaciones y países. Dragon Ball fue fundamental para popularizar el manga y el anime en Occidente, gracias a sus emocionantes historias sobre superación, valentía y amistad, y a personajes icónicos como el propio Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer y tantos otros. Por supuesto, la partida del influyente Toriyama ha sido motivo para numerosos y diversos homenajes alrededor del globo, como el post del presidente de Francia, Emmanuel Macron, además de comunicados de distintos gobiernos, la reunión de cientos de fans argentinos en el obelisco de Buenos Aires para despedirlo, o los diferentes tributos que providieron del mundo del fútbol, como el del Club Aurora de Bolivia, que ha lanzado una camiseta de edición limitada con imágenes de Dragon Ball. Asimismo, grandes maestros del manga expresaron su pesar por esta pérdida, como es el caso de Masashi Kishimoto, autor de Naruto y Eiichiro Oda, creador de One Piece. Incluso Justin Chadwin, el actor protagonista de la repudiada película live-action Dragon Ball Evolución, le deseó descansar en paz y le pidió perdón por dicha adaptación. Hola, soy Goku, y no se pierdan sin escape, porque si no, tendré que destruirlos. Y mención aparte merece la despedida que le dio Mario Castañeda, el querido actor mexicano de doblaje que le da voz a Goku. Me acabo de enterar de que ya no estás aquí, así que ya no podemos seguir jugando o peleando, no lo sé. Pero ¿sabes qué? No necesito reunir las esferas del dragón para traerte a la vida. La realidad es que no te has ido, sigues aquí, no te vas, tú te quedas, a ti no hay que revivirte, eres eterno. A pesar de que casi no realizaba apariciones públicas, Toriyama era un inquieto creador que ha dejado avanzado más de un proyecto. Seguir muy lejos, se acaban de estrenar los primeros siete episodios de Sun Lan, serie para la que Toriyama contribuyó en los guiones y el diseño. Enmarcada en un páramo posapocalíptico habitado por humanos y demonios y en donde el agua es escasa, Sun Lan es originalmente un manga creado por Toriyama que el año pasado lanzó su película. Y todo el equipo de esta regresó para la serie, la cual incluye a largometraje en sus capítulos iniciales, pero con escenas no vistas en los cines, además de una historia nueva escrita por Toriyama, la cual ampliará la trama. En cuanto a Dragon Ball Daima, la serie sucesora de Dragon Ball Super, esta aún tiene programado su estreno para octubre en Japón y es muy improbable que se cancele al estar ya muy avanzada, pero sí podría sufrir retrasos ya que Toriyama estaba muy involucrado en su realización y no se sabe si llegó a dejar claro su final. Dragon Ball Daima se piensa estrenar en el marco del 40 aniversario del manga original de Dragon Ball y narra cómo Goku y sus amigos se transforman en niños y deben viajar a un mundo misterioso para deshacer dicho cambio. Y sobre el manga, aún en curso, Dragon Ball Super, se espera que Toyotaru, el reconocido dibujante, amigo y discípulo de Toriyama, sea quien prosiga y culmine la publicación. Como ves, el legado de este mangaka es para siempre y solo nos queda decir, llega muy alto en tu nube voladora, Akira. Y muchas gracias por tanta emoción y diversión.